saludos a todos y sean bienvenidos a esta otra final de la hero's hype la carlos hay cap 1 de la primera edición no después juega la segunda pero también tengo las replay de la segunda que va a ser otro día no no tenga más tiempo este bien porque este europea es la que sube ayer es norteamericana y esta europea este bueno por parte de la equipa azul tenemos a los muchachos de green y gaming saliendo con tiran de de support hanzo bala y tc de vital de asesinos y tc de único tanque y por parte del equipo rojo tenemos a wash it up saliendo con hammer y hay nada asesinos joana leoric de tanque y anna de support único support viene están jugando estas partidas son del mejor de tres cuidado que ahí te tira el detector dónde está la segunda edición la tercera no sé hay que ver hasta qué edición llegan porque como el juego no están dando mucha bola no sé hasta qué edición llegan que bueno ni el mismo blizzard le da importancia al juego pero esto lo hacen el campeón el que gane más veces la watch la esta esta heroes hype la copa esta se va a llevar diez mil dólares no así que tienen que ir contando quién es el que más gane encima esto lo hacen fácil porque tiene el gs que significa green y gaming que me ayuda un poco de momento de momento se te están midiendo mucho no están subiendo igual de nivel este la hammer no que sirve bastante para este mapa porque fue con este rango invencible encima que lo aumente más y más el rango chau gg si no se ponen las pinas los de green y gaming los de wash it up se podrían llevar muy fácil esta partida este primer juego en este mapa tienen que dejar que hammer entre el modo asedio y cuidado ahí están tomando los campamentos de mercenarios el de asedio el mismo timing lo toman al mismo tiempo esta nube esta nube tiene cara de anime ahí lo estoy viendo yo y hace los ojitos de no morar pero bueno no la gano uy el imparable justo en timing coreano para que no lo haga nada la barrides es muy importante cegar a la bala no porque justo está haciendo la build de la de su pasiva de su talento natural vale autoataque o sea que los autoataques son los que dependen de pegar para activar su habilidad pasiva que quiso ver hubiera tirado para acá a ver que estaban haciendo esto pero no crees uuuh como se comió el daño el ctc no uuuh miralo por donde pasó esto no le tomaba ni el pull no le tomaba ni el pull ahí si ahí miro bien eh pueden hacer el campamento este no y sería un timing perfecto porque van a ir para el top leor y se va va leor y va a tener que venir uno subirse a caché están bastante y con este timing va bastante jodido no con este que manda a los mercenarios esta 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 pero por aquí en bot le bajaron una torre pero igualmente están ahí no maches están ahí no maches en experiencia le están sacando mucho están siendo bastante bastante cauteloso no lo dejó cuidado hammer entra en su modo asedio y hace daño en AOE cuando está en modo asedio así que hay que tener cuidado AOE es el ataque en área a ver leor y gallate eso se llama AOE ataque en área a eso se lo digo traltaron uno menos tienen que aprovechar porque tralt se quedó en top yo la verdad lo bajo este me voy al diablo igualmente están bastante igual aunque tienen con un número aunque tienen con un soldado más eh saben que se está moviendo se mueve se mueve a cada rato para tener nuevas posiciones no es como los que juegan aquí en el... casi todo ahora están rotando parece que van a dejar que lo tomen nada más bueno igual es un castigador de asedio y encima el primero el mortal es siempre el de arcano che con esos rayo láser viste como pega mira que salga aquí el rayo láser y le quita todo esto el ataque bueno la verdad pushear con el primero no es nada no así que es preferible venir a romper eso y el hommel tiene el de mover ese mientras dispara ayyyyy y si no hay ver pero el cool fue y se lo ataca igual estaban peleando abajo Draftor no convenía uuuh van a romper esa fuente que lástima che es muy jodido perder la fuente en este time Quedó atrasado esto No tomaron el campamento Che de asedio En el mismo timing Seguramente lo quieren guardar Para el siguiente Castigador, ¿no? Que sale aquí arriba Sí, sería mejor No, no, no Ya lo están tomando Ya lo están tomando Acá De acuerdo, pero Me están dando un poco mal Los FPS Yo estoy muy seguro Que por culpa Del programa Che Pero bueno La verdad Yo no lo hubiera tomado Pero Eso es Ellos deben saber Lo que hacen, ¿no? Ellos son los profesionales Por algo están jugando Y yo estoy aquí Comentando Que molesta Que esa hammer Che Se va a cagar Ni gaming Para penetrar eso Che Aquí al de abajo Le faltan 13 segundos Están jugando Bastante Pero he tenido Noto Ya no murió nadie Mira 5 minutos de partida Y no murió nadie En una partida rápida Ya hay 20 muertos Por lo menos Vemos que ya para el siguiente Sagrario Para el segundo Que va a ser Ah no, no Nos pone todavía Arcano En el arcano ya vamos a ver Las últimas Cuidado no que ahí vienen Tienen que tomarlo rápido Pero gracias al daño En áreas de la Uy Se va a meter No, no, no No se animó a meterse Cuidado que ahí lo duerme justo Se tira el imparable Le tira ahora la granadita Para que no le cure nada Mierda como duro eso Ah, hizo las 3 mejoras De esto Cuidado Cuidado hammer Se está comiendo bastante daño Ya le sacaron un cuarto de vida Y te sale justo Viene Leori Se mete Viene la última Uy Lo encerró justo Sigue la última Y lo de Watch it up Y se lo llevan para su casa Al ETC First Blood A los 6 minutos Y 15 segundos De la partida Ya tienen también Nivel 10 Los muchachos De Grandy Gaming Tenemos el terremoto Por parte de Troll La flecha del dragón Por parte de Hanzo El acribillar Acribillar Mira, no Bueno, está bien Porque no tienen ningún stun Esto para estuñar Y lo hacete a sombras Antes yo me acuerdo Que teníamos tocado un poco Y ETC no se decide La verdad Estos no tienen mucho stun No Solamente Hay que ver Hay que ver Estos tienen el misil El escudo bendecido La sepultura El anillo de Skarchi Y el nano potenciamiento Uy, no sabes Esto, Jaina Con esto Sabes como pega Esta con la chota De ahí que se escapa No Que estaba Estacando bastante Se activa el salario Arcano El más importante No le dije a nadie De esta esperanza Hasta último momento No, se siguen viendo Nomás no están haciendo nada De este mundo Jaina está limpiando Ah, yo le iba a contar Que esto Antes lo tenían varios Lo tenían varios Esto Eh, se estaban Ya le sacaron Y si no es el mejor tanque Che, para aguantar el frente Se tendría que meter Junto con Trall Pero se comieran muchos daños De las Hammers Y se meten Y encima Que la tirande no cura Ni acá Stump Bien Lo agarran a los dos Mira este lobo Hace como 5 kilómetros Que recorre No, se está difícil Aunque igualmente Ah, saltó a Hanson Pero la tirande Se está comiendo Uh, que lindo daño Se comió Cuidado Que están agarrados aquí Por el anillo de escarcha Ah, esa Hammer Debe ser que top daño Pero Se la llevan a la Jaina Elija el juego Viene Viene la cremilla Le están disparando a la Ana Ay, mira Casi la estuñan Y le detienen Pero no se salvó la Ana Por muy poco Pero Leori se salva Uy, el tirito El tirito No, se le pasó justita La Hammer Y comió el daño Che Bueno, TF Los muchachos de Grandy Gaming Se quedan con este Con el segundo castigador De De Arcano Que es el poderoso Si se animan Yo estoy seguro Que le pueden tirar fuerte Che Y sí, que termina esta misión Sí, lo que le venía diciendo Es que esta misión La tenían varios Y claro Ahora tienen otros nombres ¿No? Pero Antes se llamaba Afan del Conjurador Se llamaba Y lo tenían varios Lo tenían Uther Nova Varios Varios héroes tenían estos Che Y era muy bueno Después de empezar Ahora ese build Acorde al juego ¿Cómo Nova Que es un fantasma Del dominio Va a tener Maná Y va a tener Build de maná Así de afán Del Conjurador La rompió con la flecha ¿Qué les dije? Si se animaban Termina Jaina la misión 9 minutos Vamos ahora que se calmaron Las cosas Vamos a analizar un poco Las estadísticas En daño va Hammer Mejor de la vida Ah no Hanzo Con 22.000 le gana Por 2.000 no me le gana Che El Más daño de asedio Va el Leoric Claro Si tiene el AOS Para limpiar todo Y más experiencia También va el Leoric Y Trall Interesante Recuerden que aquí ya no existen Los especialistas No ahora existen Asesinos Nada más Claro Los especialistas Pasaron para asesino O para apoyo El Leoric Me di por ejemplo Está en Está en Eres especialista Y ahora es Uy mira le pegó a todo Eres especialista Y ahora es Como se dice Y ahora es Apoyo Support Y healer Eres especialista Y ese daño No hay que tiene No sé si No pasa que el problema Es que ETC Y Trall No van a aguantar Los tiros de esto Por más que Trall Tenga de robar vida Y de ancestral Y de esta cosa Que envenena Así más o menos No la borrón peche Y por aquí Ya salen las catapultas Periodicamente Bueno No sé si se salieron Pero Ya tendrían que salir Esta partida es de mayo Más o menos Ah ya tiene El martillito ese Que sale volando La piola no Esos martillitos Antes lo hacía Antes era más débil Uy viene el terremoto Le pega ahí Uy se comió Yo gana la fecha Pero bueno El amigo le pegó ahí Cuidado Lloris se va comiendo Bastante daño Y se lo llevan Para su casa Ay mira Justo Lo mataron Bueno El fantasma Este Quiero al menos Para ir Espiando El asunto No Ay Qué mala suerte Se durmió Leoris Los muchachos Lo perdieron Lo perdieron Ahora se activa aquí Este es uno de hielo Debe ser gélido Cuidado Ay mira Ya usó el de la barrera Pero justo la gorro Uh viene ahora el enterramiento Uh falló El misilazo También Qué bien lo enteraron Pero ahí nomás Se mandó para adelante Se mandó para adelante Y se salió a la vista Que se tundrega En el sagrario Y nos tundremos A nuestro servicio Bueno se activa Otro castigador Eh no tienen timing Para tomar esto Tienen que limpiar Ahora ni voy a quitar La catapulta Que sale que da tanto Ay che Bastante kilomo Para los Bueno los muchachos Se wash it up Ya agataron las Bueno la sepultura Se carga rápido El misil Si que tarda Cuidado Cuidado Ahí se vete La joala Con sus partiditos A pegar Ay mira che Este tan Y si quiere buscar El lugar para meterse No porque La verdad No puede hacer mucho cuidado Y ahora si se mete Ya tiene la sepultura No 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 Se vuelve Se vuelve Están priorizando Matar rápido Y qué puntería Tiene Qué bien Si te escriben Las espejanas O no justo Le pega Aquí no miedo Cuidado Miren la ñillo de escarcha Le pega A la A la A la bala Cuidado Que ya está Con muy poca vida Los muchachos De Washed Up Se va comiendo Muchísimo daño A la Joana Pero sigue matando No deja su trabajo De seguir matando Este A los A los Guardián Y no Los muchachos De Granny Gaming Sin Hammer Ni nada Este Logran tomar Este Castigador Este castigador Hélido Hélido No Que muy Hinchas Buenas Más Para Haben Porque te Tira Esa Cagada De Con Hélido Te agarra Y te saltan De una No Así Apenas Lo agarren Tiene que Intentrar Para Para Derrotar Uy Arnando Uno Para que Tome Esto Tiene que Bueno Fue Tengo la Bielote Cuidado Uy Dice que se mete Para Tiene Intentando Ser La Brasileira Cuidado La tira La Joana La Joana Que le Baja En El Escudo Le Van Hélido Bastante Daño Tira La Granada Sanadora Pero Otro Fuerte Acaban De Cataputa Por Tres Líneas Eso Ya Es Mucho No 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 Van a Romper Che No Van a Llegar Otro Tiempo Se hubieran Hecho Iban Roto Dos Fuerte En Un Solo Castigador Que Mala Suerte Aunque Los Castillos De Este También Están Medio Cagaderche Mira Como Tañas Están Cayendo A Pedazo Creo Que Los Vio Porque Tiro Creo Que El Dardo Se Vio Más Allá Del Cosito Uy Lo Dormió Justo Mira Para Que Se Escape Oh Falló El Stun Falló El Stun De Tirando Che Se De Salve Pero Igualmente No Creo Que La Va Que Nací A Lajan De Momento Lo Ve Mejorar Los Muchachos De Denny Gaming Aunque Le Están Tirando Más Fuerte No Siguen Igualados En Muchas Estadísticas Che Solamente En Diferencia De Fuerte En Experiencia Y En Muerte Van Igual Pero Con Que Tomen Uno Solo Ahora Si Los Muchachos De Washed Up Toman Este Castigador Que Es Arcano Puede Ser Que Le Rompan Todo Esto Puede Ser Que Chaman Más Quiero No Nada Que Ve Con Los Chamanes Del WoW Cuidado Ahí Te Meten Vienen Los De Washed Up Pero Llegan Un Poquitito Tard Ya Le 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 saca Le saca Un sol Ď Bien, eh, dentro de todo va en igualado, pero ya tiene mierda, ah, no, bala fue al principio, fue mejorando su treiche, su natural Yaina mejoró la Q, el coso del cono ese, el hielo ese que tira, que tira como flecha Cuidado, no puede venir una sepultura táctica, no lo vieron, diabe, ay, no se lo vio, cuidado, lo agarraron atrás, miren el anillo de escarcha Uy, no, sí, sí, tiene pegado el tral, pero el tral está sanando toda la vida, le tira justo la granada para que ya no se sale más Pero Liori se lo está cagando a palo, no, pero, ah, no, sí, sí, se escapa Liori, no puede ganar, no le puede ganar, señores y señores Uy, no, Ana, la descuidaron y se murió, le cayeron justo para acá al otro lado Ay, ahora se la van a llevar a Liori para su casa, sí, Liori se la llevan para su casa Uy, no, quedó muy expuesto el Liori Ay, se lo llevaron, sí La Hammer tiene que limpiar top Ah, mira, ya le sacaron mucha diferencia, ya le sacaron por cuatro Y no todavía se fue por aquí Sí, chicos, por KB, si ustedes están escapando, ustedes lo tienen que engañar por el enemigo Para escaparse Ustedes tienen que correr para su lado y ahí tiras el TP, ¿no? Por ejemplo, te persiguen por acá, ¿no? Vos te metes por aquí y vos te mandas por acá Y ellos, por naturaleza, van a pensar que se escondió acá, pues Porque están más cerca de su base, pero no Vos te escondiste acá y más o menos de acá te tepías Tiene una forma así de escapace que se vean muchas veces Sale el castigador Arcano Ya se mandaron directamente a... Seguramente se van a animar a hacer el GG, ¿no? No, porque ya sale la Joanna, pero ya sin el fuerte ese Y estos tenían los de Washed Up, tenía ventaja gracias a la Hammer, ¿no? Y al doble tanque Que supuestamente la tenían que defender Pero Bala está haciendo un daño Bala y Hans están haciendo un daño En Column Cuidado, la gara no Se tira justo ni palabra y la empuja El castig... No, los muchachos de Grandin Gaming se mandaron directamente contra el fuerte Recuerden que el castigador mucha bola no le da a esto ¡Ay, viene el misil, el anillo descalza! Se desegaron unos cuantos Se lo llevan a la tirante, pero esto... ¡Uy! 2 y 2 se murieron 2 y 2 están... No, pero aquí se muere también la Joanna Y... sí GG, well played Los muchachos de Grandin Gaming se quedan con el juego número 1 Mira cómo se quedó y golpeó en el pecho del castigador Qué... qué intenso estuvo Bueno, se mataron 2 y 2 Si no hubiera sido por la diferencia del castigador hubiera sido otro resultado No, pero bueno Vamos ya mismo al juego número 2 Bien chicos, juego número 2 entre los muchachos de Grandin Gaming Que salen por parte del equipo azul con Ana de Support Greymane Jaina de Asesinos Malganis y Leoric de Tank Y por parte del equipo rojo tenemos a los muchachos de Washed Up Que tienen que ganar sí o sí para forzar el tercer juego Que salen con Jankrat Ceratul de Asesinos Diablo ITC de Tanques Y Lucio de Support Viene... Torres de la Perdición O Torres de la Fatalidad O Torres de la Onda Vital como dirían los españoles Es un mapa bastante lucha Pero también también este mapa no me gusta, ¿no? Me muero estas rotaciones Esto... ¡Ay! Ah, pero bueno Este ya... Este Diablo empieza mejorando el escudo esencial Para salvarse un poco del daño que le hace a la Jaina, ¿no? Este... El Greyman mejorando... Este... La... La W, la hazaña Que te va a aumentar la velocidad de ataque Un mal gani Ah, mira El de... El de curar, compartir Esta obra que tenía en el... Esta obra que tenía la unidad en el Warcraft 3 Pero esta... Pero esta era para los... Para los mele, digamos Era para los mele, no mal en el Warcraft Era para todos Mira la Grey Ve cuando le brilla en el piso Ese círculo lila Es que está activado ello también Encima de Junkre bien mosca para este mapa No te tira las bombas Desde aquí Y vos estás aquí intentando de tomar Ah, no te lo exageras tampoco Cuidado, no Ah, está solo Mal gani El otro está muy lejos Debería ni ayuda a la Grey ¿Qué no se metieron estos? Qué maricona ¡Uy! Cuidado, los agarraron Ah, los metieron para ahí Pero se escapa gracias a los guadañas Pues miren, ya vamos a ver Cuando se marca el círculo El círculo Ahí está, ve Ahí se está curando Ahí se está curando Jaina también, ve Ay, mira Los muchachos de Grenade Gaming Acaban con el campamento de... De asedio Mandaron a un... No, mira Ay, lo empujó Mirá, la nido directamente a la torre Ah, no, mirá Slank, pegó a la puerta También le pegaron a la puerta Qué raro Lo natural y lo normal Sería que vayan y chequen contra la puerta Como pasa siempre Igualmente se le rompen a esta torre Y ya sacaron un poquitito de ventaja, ¿no? Pero igual Ah, aquí está Seratul cazando Está tirando La cordita que así ¿Cómo hace daño? Mirá todo el daño que le hizo al de Ori Que se tuvo que cura Y ya estaban cayendo Bueno, ya estaba cayendo Malgany seguramente Era para ayudar No lo estaban directamente Uy, cuidado Jaina La ponen contra la pared Ay, lo duerme Pero no, no, no ¿Se la podían llevar para su casa o no? Sí, se la llevan para su casa La Jaina Primer Primera sangre Ah, mira Primer asesinato Por parte de los muchachos De Washed Up 1-0 Qué lástima que Blizzard Ya no me está dando bola al juego Che Ya, ya Algún día van a llegar En buenos tiempos Ya 7 segundos 6 segundos Se activan los agrarios Este, van a tomar esto Ah, pero al Reforged Que sale este año Sí le van a hacer torneos, ¿no? Desde ya han avisado Que le van a hacer torneos oficiales Cuidado Lucio ¿Puede tomarlo? Lo tomó Nadie, nadie, nadie Lo interrumpió Y aquí lo va a tomar Cervato Tranquilamente 8 tiros Para los muchachos De Washed Up Y 4 solamente Para los de Granite Gaming Que le tiran ahí Sí, ya anunciaron Que Reforged El nuevo Warcraft Va a tener Seguramente va a estar Al nivel de De Starcraft, ¿no? Yo creo que Reforged Haría más Haría que venga más gente A ver torneos Que Starcraft Como ustedes saben Así era la cosa El Hearthstone Estaba en primer lugar No, el Overwatch Estaba en primer lugar Después el Hearthstone Este, después estaba Este Hero of the Storm Y después el último Estaba Starcraft 2 Mira, y al que le sacaron Todo el presupuesto De los torneos Fue para este juego, ¿no? Y no para el Starcraft Que genera menos audiencia Estas cosas que no entiendo De Blitz Ojalá se recuperen Che, ¿no? Overwatch Cuidado Cuidado, eh Los de Greening Gaming Cochino Uy, mira Qué bonito Que es el Lucio No Mira, qué ¿Cómo llegó hasta acá? Ah, es que se fue Colgando en la pared Cuidado Se metió el Diablo Pero está sufriendo Muchísimo Diablo Está sufriendo Muchísimo daño Ahora Salta el ETC Betunia Ay, la bombita Lo hace Y le dejo al ETC Y no está aquí Curando el Lucio Uy, lo empujo Justo Antes de que se empiece a pegar No, no creo que se animen A tomar a dos torres Che Los dos, los dos campanajes Los altares Cuidado Tumba, retumba Buena por parte De los muchachos De Wash It Up Ahí salen los tiros Ay, dios Vienen también Uy, se metió No, y se devuelve Para atrás Ah, cuidado Malganis abandona el juego Bueno, este Pusieron Pausa Por cierto es que La pausa no está Pero cuando están jugando En vivo En streaming Ahí sí Ahí sí aparece Ahí sí se corta Y hay que esperar Ahí diablo Completa la piedra Esencial negra Me pregunto ¿Cuándo irán A meter Todos los lores De los ¿Cuándo irán A meter a los lores De los A los señores Del infierno Faltarían Belial Duriel Andariel Y Bale Yo lo quiero A Bale El de la expansión De Diablo 2 Lord of Destruction El señor De la destrucción Faltarían Y de los arcángeles Y de los arcángeles Faltarían Dos Dos Faltarían Del arcángeles Uno que ve el futuro Y otro que los traiciona A los ángeles Que no me acuerdo No es mal Tal Es otro Que los traiciona A los ángeles Disculpen Creí que alguien Estaba llamando G10 Tenemos la rueda El neumático El apocalipsis La barrera del sonido La presión del vacío Y el salto al público Bien para tener Movimiento de base La bala maldita El enjambre La sepultura El elemental Y el El de maná Va el El ¿Cómo se llama? El nanopotenciamiento Cuidado Cerato se queda Contra la Jaina Uh Está contra Treima El elemental Que no lo puede manejar Cuidado que salta Uy Que bonito Le hicieron a la Jaina Dios santo Prisión del vacío Salta al escenario Y el neumático Desgarrador Y GG ¿No? Triple Triple ultimate Cuidado Se meten Ay No No tienen la ulti Ay Cuidado Ahí usa el enjambre Lo van acosando Al Lucio Se lo van a llevar Si Ay Mira No No se lo llevan Uh Lo empujó para su lado Cuidado Que ahora están peleando Abajo de la torre Toma agua Lucio Y vuelve a la batalla Y no me al toque Y todavía no está Esto Bueno Esto no haría mucha diferencia Esto si estuvieron Estuvieron activados Cuidado Se mandan contra el Malgany Lo llevan Ay 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 Y Y ahora Lo empujan Al Al Malgany Cuidado Malgany Malgany Y Chao Malgany Y Leoric se escapa Con lo poco que le queda Jaina y Ceratus Se van a juntar Experiencia En otras líneas Nivel 12 Contra nivel 11 Damas y caballeros Dos por uno Cuidado Que los de Washed Up Lo están peleando Quieren forzar Al tercer juego Que bien estuvo Esa combinación Aquí la ganaron A la Jaina Con la presión De vacío Salta al escenario Y neumático Desgarrador Y GG Well Play La mandaron A cultiras Allá Vienen a chocar Ay Mira todo el daño Que se comió Al campanario Uy Qué bonito Ay ¿Cómo haces? ¿Vieron cómo se mueve De rápido Cuando están Así? Está loca Igualmente Los muchachos De Grandy Gaming Se quedan Con esta base No, no le pegó A nadie Cuidado Eso también sirve Para dividir Al enemigo Ay Le pegó a la Jaina Y hizo bastante daño Pero Igualmente No fue No le sacó Todo el value Que le podía sacar Cero Que se mete Matan A dos calabacines Mira Como 70 kilómetros Salto Lo agarró Lo agarró Ahí justo ¿No? No tiene null Ah, no, no Tienen casi todo Esta ya se van a recargar Esta dono El neumático Y el salto Al público No se van a recargar Pero igual Ven Tichis Está peleando acá Cuidado Lo empujan Al Malgani No, pero el salio justo Viene la presión del vacío No hay neumático Desgarrador Malgani Que lo está durmiendo todo Y Tichis Que se está comiendo Bastante daño Viene la barrera Del sonido Se salva Cuidado con el apocalipsis No le pega a nadie Creo Pero sí Justo estaba aquí Uy Salto Se comió mucho daño Vuelve Que se viene para acá Que se viene para allá Ay Mira No La sepultura Y lo sepultan Al Y Tichis Los muchachos De Green Game Están dando vuelta Pero justo Cuando se activa Un solo al Tarche Este cosa Está peor a la animación Que baja Si metes El cristal Y hace que salga Cuidado Cuidado Que los juntos Le empujaron a la bala Y está comiendo La relintización Uy También están comiendo La relintización De Liner Creo que falló La bala maldita Ah Pero se recarga Está prácticamente rápido Están bajando de nuevo Tienen que limpiar el asunto No No lo agarren Ay No No Le pegó A un Minion Y ya Cuando lo quiso Estaba un poquitito Lejos Ya De De Green Cuidado Cuidado Lo agarraron A Diablo Se lo están llamando feo Le tiran la granada Para que no se cure Y no se cura Y aquí la quiere agarrar Ah La agarran Y la matan Se la llevan para su casa Buen focus Uy Se murió justo El Lucio Ahí Mira que lástima Che Por casi se salve Pero bueno Ah Ya se lo llevan El ETC A su casa GG para ETC Disculpen chicos Van a tomar de nuevo Los calabacines Yo creo que con eso Ya lo podrían tirar Y encima Podrían forzar Unos cuantos tiros Uh Tres altares Se activan al mismo tiempo Che Ay Dios Destruyendo el fuerte Y ahí Lord Cuervo Se lo está quedando Ahí ponen su campana Este tiene un tambor Ah no Este tiene un tambor Y Lord Cuervo Tiene una campana Esta cosa Que le da vuelta Es como el Sigurad ¿No? ¿Se acuerdan cuando En el Sigurad También le aparece lo mismo? Bueno Los muchachos De Granny Gaming Van a tomar Dos Dos altares Pero con la diferencia De que tienen Un tiro este Mucho daño 10 tiros Por lo menos Fueron eso Va 5 tiros 10 tiros Si 10 tiros En total Porque tienen 5 5 más 5 10 Pues chicos Hay matemáticas Matemáticas Chico Como dice el gallo Cloud Muerte Al guardián De la grata Están pescando Estoy cuidado Bueno Intenta agarrar Malgari No Ahora Intenta agarrar ¿Qué es lo que se mete? Para pegarle No hubo un golpecito Bueno Que están calmadas Las cosas Vamos a ver Un poco Las estadísticas ¿Quién va en top daño? Jaina con 37.000 ¿Completó la misión? Ah Si Si La completó Se puede salvar Del neumático Desgarrador De Jank Cuidado Ahí Le intentan agarrar A Leori Pero se salva Justo a tiempo Gracias a la marcha Espectral Como en el campamento Jaina también Ya completó La misión De las esferas Creo Si También la completó Al La fan Del conjugador Se llamaba Antes De los Reward Como no me Pude acordar Ana Esta bastante Lejito Se activaron Do it Y se puede caer En cualquier momento Pero Greyman Va a tomar Tranquilete Y va a mandar 5 tiros Ay Mira Lo va a tomar No Mira Casi Encima Mira Aquí van 3 tiros Más Mira Que asco No No tan atentos Los muchachos Cuidado Viene El Stump Le agarran A la Jaina Pero utiliza Justo el Aiblo Cuidado Uy Quedó entre 4 Pero aquí también Ay Se salva Gracias al enjambre Cuidado Ay Si Lo van a sepultar Si Lo sepultan Pero Malgany Es duro Duro Como una chota No lo van a bajar Así nomás Ay Lo duerme Y está bien Se lo llevan A su casa Se murió Malgany Bueno Se quedaron algo Bueno De todo esto No hay barrera Del sonido Ay Mira Otra vez 10 tiros Están a un altar Nada más de ganar Están moscas Los monsechos No llega Ah no Pero igual Se se movió Cuidado Uy Mira que lástima Ahí lo van a matar Hacia la tira Ay Mira Matalo Uy Los tiritos Piupiupiupiup De Junkra Va de 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 Lucio Lo mató justo Pero están solamente A 5 tiros Y encima Aquí van a tomar Otro Si toman esto Y llega Y no Ni se han calentado Los muchachos De Wajetup En tira esto Otra cosa Que no tengan No tengan El timing Pero si Tengan el timing Bueno Se calentaron Al menos En que no lleguen Los calabacines Uff Es que me empujé Con la bomba Esa Ay Veo difícil El asunto Encima Se activan Dos agrarios Dos altares Si tiran esto Tienen una chance De que tomen Uno solo Y después Intentar remontarla Podrían tomar Uno y uno Pero está Bastante jodido El asunto Están intentando Tomar el boss Para mitigar Un poco El daño Los muchachos De Wajetup Los de Grenny Gaming Se han calentado Recién vienen subiendo Los tanques Pero están limpiando Dos niñas No se fueron A revisar El boss No lo sospecharon En ningún momento Pero tendrían Que estar sospechando O al menos Que estén sospechando Que se quiera La película Brasileira Pero no Se toman Los dos altares No rompieron Esto Por lo tanto No tienen que permitir Que tomen Ninguno Vienen los disparos Calabacines Tienen que Si o si Pelear hasta el último ¿Cómo no se calentaron En tomar esto Al menos Difícil que tardará Por una buena experiencia Ya van a tener Nivel 20 Cuidado Diablo Se está comiendo Bastante La venera Pero eso no alcanza Diablo Tira la ulti Ay Lana Se muere Pero también Se me lleva La cerita Para su casa Ay diablo También se muere Dos por uno Dos por uno Y se escapa Yungle Como puede Quedan Tres contra Cuatro Pero ya Solamente Ah Inteligente Y sagaz Como su padre Y se va a tomar Su Bueno No tan sagaz Porque su padre Está muerto Ay Yunkra Saltó Cuidado Ay Se murió Yunkra Se murió Yunkra Y esto es GG Damas y caballeros Encima aquí llegan Estos Hicieron lo que Hicieron lo que No No lo tomaron Están haciendo Lo de esperar Ay dios Mirá Tan cagó De vida Está levantando La vida Como puede No Pero por arriba Ya se puede Malgan Está difícil Ah Lo mató Lo llevó Para su casa Pero salen Los tiros GG Dame y caballeros Este Los muchachos De Grenade Gaming Se quedan con esta Primera final De la Heroes Hype Así que bueno chicos Partida bastante interesante No hizo falta Tercer juego Pero bueno Este es el video Les gustó Recuerden de comentar Y suscribirse Nos veremos En la próxima Chao Chau Chau